Hola chicos, chicas, bueno, estaba, me acuerdo, estaba el domingo pasado, habíamos ido todos los amiguetes a ver correr a uno de la cuadrilla, que es muy bueno, y lo íbamos animando, y iba a segundo, iba a segundo, y yo estaba con otro, con Adu, el diablo de Zaldivia, y pasó nuestro amigo Iker, y le dijimos, ¿cuánto voy, cuánto voy? Y medio minuto, y resulta que debía ser un minuto, claro, y claro, y me dice Adu, dice, tío, gente como tú, vais a acabar con el mundo del train rally, y digo, ¿pero por qué? Porque esas cosas son las que duelen, total, que le he dicho también, que medio minuto, pero bueno, el show me dice, vamos a hacer un vídeo sobre esas frases míticas que nos unen, y claro, por ejemplo, está esta, cuando vas a, estás peleando, entonces quieres que sea poco, ¿no? Y me dicen, se dice medio minuto y es un minuto, mal, pero a mí me ocurre al revés, que voy corriendo en carrera, y me digo, que no me digan que está a un minuto, que me digan que está a diez, así, dejo de pelear ya, pero no, luego me mienten, a mí me hacen al revés, me dicen, no, está a un minuto para que aprietes, vale, luego tenemos otra la de, ah, me ocurrió una vez, con muy buena intención, pero tú dices, vas ahí calculando tiempo, llegas al detenimiento, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, desmayado, a un kilómetro, o sea, estuve media hora hasta llegar, o sea, el ahí mismo es un poco una unidad relativa, cuando ya, si tenéis hambre, come, no importa que al detenimiento esté ahí, que es siempre con buena fe, pero bueno, y luego la más mítica, ya es todo para abajo, a esos hay que matarlo, eso nunca, nunca ha sido verdad, y todos sabemos, pero ¿sabes lo que pasa? que luego me pongo yo en su pellejo, estoy ahí animando a la gente, y, y, y hago lo mismo, o sea, digo, al final, bueno, la gente siempre lo hace con muy buena ilusión, con muchas ganas, y todos somos culpables de hacer esas cosas, vale, venga, a ver si me contáis que es lo que os dura a vosotros que os digan, vale, venga, salud.